El primer gol, el primer gol, el primer gol El primer gol Así es, voy perdiendo, que raro ¿Qué dicen? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Qué onda? ¿Y el invitado o qué onda? No ha llegado No sé, el que no va a la pierna ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te quiero que le tomes Te das una toma aquí en el marcador ¿Cómo se estimaron cómo va? Cuatro tiros, un solo cuino tirado Si, man Sí, porque tú dices otra Es como el golf esta madre, ¿no? O sea, mientras menos puntaje lleves ganas, ¿no? No, no, no es así el pedo, güey No, 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 es un tiro No, no, es un tiro No mames, pero muy bien Fíjate, el técnico Y no seas mamón, güey A ver, sigue el Kais Sí, es el Trundergi El Trundergi Vamos, vamos 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 ¡Hijo de esos! ¡5 o 4! Definitivamente creo que tengo mal karma Porque... Vamos a ver No mames, no mames ¡Chinga! A ver, vamos a ver el representante Vamos a ver a... A Trundergi Y no mames Alguien le explique que no se avienta esto Creo que el... Creo que el... Creo que el niño tiene buena técnica ¿Dónde están? ¿Cómo? Te mandaron traer directamente desde Zacatecas Saludos a usted de Ailana, güey Hola, desde Jalisco Como me vengo llegando Yo me llegué tarde ¿Qué? No he dormido Dice mi esposa que dormí todo el camino Pues no es lo mismo dormía en el carro Que dormía en la casa ¿Verdad? Pero aquí andamos Apoyando... Al ganador Ya lo saludaste, güey Ya lo que le traía No merece mi saludo O sea Recuerda que soy la estrella del programa Si, sí El programa no es nada Cuanto me voy a desear Ok, pero... Exactamente Junto que me saluden A ver, invitado Unas palabras, güey Yo no puedo decir Gracias por la invitación Y ya tengo la fortuna de decir que dos veces que... Prudos TV si cumple Ya me hayan dado mi boleto Sí Ah, me da Y algo... Algo que no sabes Es que te traemos un regalito Bueno, varios Pero... En la noche te vas a ir enterando Eh, el Simón te lo puedes llevar, güey No habíamos como deshacernos de... De Andrés Ya no andan corriendo al programa, no te preocupes No, no, ¿cómo crees, güey? No, no, ¿cómo crees, güey? Sí ¿Quieres un besito otra vez, güey? No, ya Uno y ya Uno y ya ¿Quieren besos? Sí Sí Ah, ok A ver, vamos a ver tirar a la baronesa Ay, no mames ¡Gol! Ah, no Ay, güey Creo que... Guaronesa acaba de encontrar su profesión No, me acaban dando para... Es todo, sigue Sigue, Kaizen A ver, tu mascarita, 126 A ver Kaizen Él es Kaizen Y tira Ay, no mames No mames No mames ¡Gol! Ah, no, ¿verdad? Excelente, Kaizen Ey, como pueden ver Este deporte es extremo Y no fregaderas Me corté mi dedo Señor productor Me corté mi dedo, exijo que me paguen No, pues No te cortes una boleta Ey, también exijo que me paguen mi boleto de estacionamiento Que se me perdió A los 5 segundos de haberme... Me corto, man Compramos unas pasillas para la memoria O sea... Algo para que te relajes Una life Juntarme con el... Juntarme con el tónder me está afectando el cerebro La neta No, ya estabas afectado desde antes No, no ¿Cómo creen? Pero bueno, ahorita van a tener el privilegio de... De verme jugar Si fuera quererte dormir Por eso llevo tarde Queremos ver que trae Queremos ver que trae Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver Cabe recalcar, son dos años Perfecto, perfecto, ya empezamos mal, eh, protecto Canaleta No mames No mames Ay agua Perfecto, como que... Ahí está, ahí va, ahí va Ahí va Por algo Sí, ahora sí que... Qué bueno que no llegó antes porque... Deja nomás que no nessas el brazo Porque si no, imagínate el parqueador Imagínate Imagínate Deja nomás que no nessas el brazo Veja nomás que no nessas el brazo No me jodas Polar Aquí Kaisen Ahora vamos a hacer una entrega especial Un regalito al invitado Y me entra para acá Amir, estamos aquí Con un nuevo TV Y como veo que todos andan enmascarados No se quien comento que Esta es la mejor máscara Muy original Sinceramente Aquí viene un regalito Ya me adivinaste Quiero que te la tire Quiero que te la tire Quiero que te la tire Ya saben siempre Para lo que gusten aquí esta uno Ok, y ahora Quiero que tires mi tiro Porque ando lastimado de mi dedito Porque le hago Espero que se la pongas ¿Si modo? Así No lo pongas Nunca digas que estoy para lo que quieras Porque mira No vas a estar aquí Excelente Kaisen, segundo Bolsi marrón Para la gente Si la lavó Huele rico Un pino que tire Y le ganas a la varonesa Si Si Por algo Por algo se te mando traer desde ¿Donde vives? En Mexicali Por algo se te mando traer No puedes fallar No puedes fallar Si fallas Ahora es el último lugar Vamos a tomar algo Mira la varonesa Si tira mas de un pino Bueno, sin barro Si tira el mismo lugar Algo tenemos que hacer Tenemos que hackear Algo tenemos que hacer Tenemos que hackear Tiene que tirar dos pinos Pero puede fallar Tiene que tirar dos pinos Pero puede fallar Que se vaya por acá Tiene que tirar dos Tiene que tirar Tiene que tirar Estoy lastimado Son dos pinos Que tienes que tirar Ya hice mas que nada No se alcance Tiene que tirar para ganarme Ok va Estoy lastimado Estoy lastimado Se lastimó Dice El niño cuenta con vos Ganaste Por poquito Por poquito Se acabó Se acabó Se acabó Ya acabó Ya acabó Ahí está el marcador Si no lo creen Barroneta 68 Kaisa Se acabó Tundervit Tundervit Se acabó Muy bien Así es Oye Mini que ese O sea un bato mas Y creeme que Creo que es mas bueno este cabronque Ya Ya tienes tu Mini Alebrija y cuije No es Tundervit No es Tundervit Oye no es Tundervit Ah no estamos alto No me digas No es Tundervit 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 Como eres Lloron Te lastimas mas que sin cara Jodido No es Tundervit No es Tundervit No es Tundervit Me hicieron puta jugada A mi no importa como quede el estilo cerrado entre el Navicotter que se hicieron mucho por aquí Si Lo vemos Una puesta Es una botanita Si pierda apaga la siguiente botana Si se pierda No si pierda Paga la siguiente botana A la cabeza de Daniel En primer lugar Vamos de Chiguita Vamos de chitar un pedace de pizza De Bol Bol para que vean que con máscara también se puede comer como ves? sin miedo ay cabrón sirvió la de super calor no wey va a ver como vea ahora la neta los estaba dejando no quería humillarlos mira nos trajeron coquitas ay cabrón espérale para que no estén pregando Polvo se está poniendo las pilas bien cabrón muchísimas gracias creo que es la primera presentación en sociedad esto no es fuera asi es dieta de 126 mira dieta de 126 126 esta si dice F pura power pura proteína whey protein que la bebida tenía algo miren como se pone si vamos a ir aferrada que no se la quiten si ya saben como son para que la invitan jaja aquí estamos viendo como tremendamente si marrón no le encanta agarrar las bolas vamos azules como los pitufos no se como se acaba el cabello de Daniel Arrono y vemos como no va a tirar nada 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 la siguiente soy tan soy tan cabrón que me gusta darles un tiro vamos aquí a Rorrito y otra vez nada lo bueno es que yo lo voy a editar esto no va a salir no cualquiera oye wey llevas 6 pedazos no te anda a comer en tu casa o que pedo eh tengo la ligera sospecha que la baronesa ya anda con alto estado de ebriedad eh y aquí vemos a Andrés horas y horas de diversión en el facebook wey enviando felicitaciones a los fans se esta manteniendo la gente al tanto de lo que estamos haciendo aquí tu dices si la onda es que no se porque no me sorprende wey hey varonesa que onda ya se se acabo ah no cuantos pasos de el no le den like no lo sigan ajá no he hecho ningún video porno el del video porno no es el es su hermano gemelo wey se me parece pero no es el exacto a ver vemos la vemos a Keisen que es la Keisen? porque esta en serio? si wey ya estan analizando las jugadas eh ya 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 que en laerma que onda? que onda? porque esta en serio a ver ok a ver todos vimos que gano el invitado perdio todo el te voy a decir algo una basta él puede que se puso en con coagulación, con el joven Thundercit, él fue el ganador del reto, fue el ganador del concurso hasta que él decida ya lo que quiere. Y se tiraron mucha tierra por el Facebook, ¿eh? Así que, ¿thunder? Sé reconocer que, aunque no se terminó el juego en las 10 rondas de los tiros, se hace oficial porque fueron 7, ya se acabó el tiempo, y me ganaron 4 golos, 78-74. La apuesta oficial, la real, fue el que perdía, pegaba unas mutanas. Ya estuviera, ¿no? Sí, claro. Comentarios finales antes de, ya cada quien irnos a dormir. Pues, amigos de Ruz TV, aquí ya para finalizar en la convivencia, este, vamos a hacer la entrega por parte de Excess Energy Drink, este, un par de bebidas aquí al ganador, este, Benjamín. Espero que te gusten, bebé energética, este, totalmente sana, este, su base es complejo B, y lo que, eh, tiene muy reducida la taurina, o sea que no te puede, no te provocan paquicardias, no tiene riesgo a consumirlas. Excess Energy Drink, se puso las pilas también, este, aquí en el convivio, y, pues, ahí te mandan unas muestras, este, para, para, esperamos que la disfrutes, ¿verdad? Nada. Gracias. Ok, comentarios finales antes de, antes que nada, muchas gracias, amigos de Ruz TV, se me dio la oportunidad del sorteo de la convivencia con la maronesa, con el staff de Ruz TV, les agradece la verdad que se pongan de tal manera que uno puede estar más cerca a luchadores que están en crecimiento, en desarrollo. La verdad, eh, a manera más sincera, les puedo decir que para mí este es un proyecto bastante original, con muy, muy buen propósito, que es darle difusión a la lucha libre local, pues, como les digo, ellos se pusieron a la manera, se dio el convivio, me la pasé muy bien. Ahorita ya se fueron la mayoría, ya, en su plan, pero, la verdad, gracias, por hacer un poco de detalle, de la, de la máscara de Chrysler, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, aquí Andrés, por las bebidas, por Excess. Y, porque recordamos que tiene pase libre en lo que queda del año, en las funciones de 126F, ¿verdad? Es lucha libre, vale todo y demás. Ah, lo que, ah, lo que conlleva, lo que, lo que es el concepto del 126F, ya sea, lucha libre, vale todo, box, etc, etc, ¿verdad? En los eventos que se hagan durante el transcurso del año, este, Benjamín tiene la, el pase libre, ¿verdad? Para él y un acompañante, ¿verdad? Este, por parte de Ruz TV, gimnasio 126F, Excess y todos los demás los patrocinadores de la arena. Y, así como, un Volvo Mexicali que se puso las pilas, ¿verdad? Gracias por completar las instalaciones. Bien, gracias por las botanas, gracias por las bebidas, y, sobre todo, por la convivencia sana que nos hizo pasar esta noche, ¿verdad? Este, así como dice su slogan, el boliche una a la familia. Amigos de Ruz TV, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Ya saben, cualquier cápsula, cualquier concurso, adelante, participen sin miedo, que todo usted ve, así cumple. Ya saben, a nombre del Cimarrón, de Kaizen, de, este, el otro, Otto, ¿cómo se llama? Bueno, ya dije que no, el Cimarrón, ah, Thunder Pit, y con todo lo que conformamos al equipo, Benjamín, muchas gracias por asistir, ¿verdad? Este, sigue participando en los próximos sorteos, ya vendrán el de 1.500 likes, el de 2.000 likes, y así, este, ya veremos qué proporciones haya, ¿verdad? Y, sobre todo, también gracias a la baronesa que nos honró con su presencia en este, en esta noche, ¿verdad? Buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias.